Bienvenidos amigos y feliz año, feliz 2017, felicidades, felicidades, bueno, bienvenidos al primer programa del año de Naughty Guru, donde tenemos todo lo que se viene para todo este año. Como todo principio de año, este 2017 no modificó mucho y en Las Vegas se da un evento muy esperado por todos nosotros, sobre todo, no solamente por el ambiente gaming, sino también por el público en general, porque en Las Vegas se da el CES, que es la Feria Electrónica de Consumo. Claro, el Consumer Electronics Show es una feria que se celebra, digamos, todos los años desde 1967. Este año en particular se dio el evento de que son el 50 aniversario de la feria y como los últimos años, empieza el año en lo que es tendencias a nivel tecnológico, tanto para nosotros los gamers, como para el público en general, que cada vez se mete más en lo que son casas inteligentes, heladeras con pantallas, autos eléctricos, televisores, de todo. De todo, tenemos de todo. Y aparte, no solamente eso, sino también que es un evento convocante por demás, digo, más de 150.000 personas van a la feria que tiene casi una semana y pico ya transcurrida. Bueno, este año, primero obviamente nosotros vamos a destacar lo que es tecnología gaming, que hay de nuevo en el 2017 para nuestro rubro, pero como bien dijo Jerez, también se presentaron autos inteligentes, digo, grandes marcas presentan todas sus novedades, Samsung, Lenovo, digo, hay de todo. Y en ese de todo encontramos cositas muy puntuales para nosotros. Sí, son cosas que se destacan porque son productos que se venían esperando muchísimo. Por el lado de LG tenemos el LG W7, que es un televisor 4K que soporta todas las normas de HDR, 4K es el nuevo estándar de alta definición, que es lo que se viene muy fuerte, con un televisor que impresiona porque, le dicen televisor wallpaper, porque mide 4 milímetros de espesor y viene en sabores de 65 y 77 pulgadas. Es flexible, se cuelga con imanes, es la verdad una cosa alocinante. Perdón, antes dije para todos, no sé si para todos. Yo creo que no. Hay que ver el precio. El precio, no dije era un precio oficial, lo que sí dijeron que va a ser sensiblemente más caro que la versión 6 del televisor, que oscilan entre unos 6 mil dólares, 8 mil dólares, y para este ya pronostican arriba de 20 mil dólares el de 77 pulgadas, así que... Incomprable, amigos, la verdad, que por ahora, por lo menos a mí no me da. Yo tendría que meter un par de cosas y tan poquito. Bueno, por el otro lado también se presentó la Razer Project Valery. ¿Qué es la Razer Project Valery? Es una consola, no, perdón, una laptop que viene con tres pantallas. Claro, es una especie de supercomputadora portátil basada en uno de los modelos más populares de Razer, que es dedicada al gamer hardcore, es decir, el tipo que quiere el mayor rendimiento en los juegos, a nivel gráfico, detalles, lo que se te ocurra. Sí. Y lo que tiene es que son tres pantallas que están metidas, digamos, en la carcasa y eso despliega tres monitores de 17 pulgadas que dan una resolución de 12K. Los que lo probaron en el lugar vieron correr Battlefield 1, vieron correr Titanfall. ¿Y se ve? Se ve muy bien, lo cual es llamativo porque, digamos, la resolución es muy alta la que maneja y a las placas 1080 de NVIDIA, que es la que viene incluida en la compu, le cuesta manejar 4K. Pero bueno, tiene discos rígidos de estado sólido, 64 GB de RAM, es un i7 de última generación, es una bomba. Una nave absoluta que no hay precio todavía. Todavía no. Todavía no hay precio, así que no vale la pena sufrir desde ahora. Es un concepto que Razer está desplegando que posiblemente, no sé si va a llegar este año, pero para el otro y veremos ya en ese momento con qué tecnología cuenta como para ofrecer el rendimiento que promete. Otra de las cosas que vamos a destacar en este primer programa del año es, como bien hicimos el año pasado, todo 2016, nos metimos mucho lo que fue de lleno en los eSports. ¿Por qué? Porque es una disciplina que está creciendo, que cada vez tiene más usuarios que juegan, cada vez hay más equipos de fútbol que alrededor del mundo se están sumando, están armando sus planteles, sus equipos para competir en un montón de juegos. Y el 2017 no va a ser diferente. Claro que no. Primero, como bien nos vienen siguiendo, estuvimos en la cobertura del armado del equipo de eSports de Riverplay, gracias a la agencia Roma. Sí, correcto. Y esto, a ver, es una tendencia que en el mundo sigue creciendo, por varias razones que vamos a destacar ahora. Primero, todo lo que fue 2016, la industria de eSports generó una ganancia de 892 millones de dólares en todo el mundo. Increíble. Estoy pensando en cambiarme de rubro. Sí, tranquilamente. Déjamelo pensar un poco a mí, más a mí y te acompaño. Bueno, la cuestión fue que de ese número, más o menos 600 millones se manejó directamente en las empresas de videojuegos. Pero, ¿qué pasa? Parece que la tendencia va a cambiar y se va abriendo el mercado. ¿Por qué? Coca-Cola, Facebook, YouTube, bueno, YouTube Gaming, que ahora se vino para la región, para Sudamérica, sigue creciendo. Twitch también, siguen apostando a lo que es los eSports. Sí, Twitch sigue siendo como la plataforma predilecta para las transmisiones. Exactamente. Y sigue apostando y sigue haciendo convenios para el crecimiento. Marcas como Coca-Cola y Facebook están generando sus primeros convenios para... Son las primeras marcas externas que quieren meterse en los eSports y después Facebook también quiere meterse como un medio líder en las transmisiones de juegos de eSports. Esto abre un panorama inmejorable para lo que es el 2017. Sin embargo, acá en la región está más tranquilo. Todavía está más tranquilo. Ah, y igual podemos hablar ya, si querés, para lo otro que ibas a destacar, que es el tema de los grandes medios introduciéndose en lo que son las transmisiones. Ya tuvimos casos testigos el año pasado con la Evolution Championship, que es este gran torneo de peleas con ESPN dándolo en vivo, como también dieron la final del Dota International, que repartió millones de dólares en premio. Y en Sudamérica tuvimos a True TV con el E-League de Counter-Strike. De Counter-Strike. Con Guillermo Leosa, que le mandamos un saludo. Le mandamos exactamente. Así que las cadenas de televisión también se están empujando ahora por los derechos de transmisión exclusivos en el continente del norte, por ejemplo, y en Europa. Con lo cual este año vamos a ver muchísima más de transmisión que el año pasado en cuanto a los torneos importantes de League of Legends, de Dota, y quién sabe qué va a pasar con Evo, que también es una de las paradas más importantes del año. Sí, en Europa está muy fuerte, sobre todo en España, medios como Movistar, Vodafone, Orange, son medios que se están peleando por la transmisión y llevarlo a un servicio de cable o a una TV abierta. Eso es como los grandes medios, por lo menos en España, que están luchando a ver quién se queda con las transmisiones. Justamente en el continente del norte, en Estados Unidos, Riot Games está haciendo sus primeros convenios y está llegando a un grande de la distribución, no solamente en streaming, que antes comercializaba todo lo que era de béisbol, por ejemplo. Bueno, está viendo si hicieron un acuerdo por 300 millones de dólares con los derechos exclusivos hasta el año 2023. Una locura, así que con ese repaso y ese panorama esperamos que 2017 sea el año de los eSports que ya se viene cosechando desde todo el 2016. Bueno, y con Nuevo Año también se vienen nuevos lanzamientos porque no podemos dejar de jugar y ya queremos jugar cosas nuevas. Y además del Resident Evil 7, perdón que te lo spoineé así, Jerez nos va a contar de un título que estoy esperando muchísimo, Yakuza 0, por favor, todo tuyo. Bueno, Yakuza 0 es una precuela que nos ubica antes de la historia del primer Yakuza con Kazuma Kiryu, que es un gran personaje jefe de una familia de Yakuza justamente en Japón. Este juego transcurre en tres ciudades diferentes de Japón durante la década de los 80 y está saliendo a fines de mes con lo cual, si les gustan estos juegos de mundo abierto con toques de rol, muchas misiones secundarias, una gran historia y una jugabilidad de peleas que recuerda mucho a Virtua Fighter, es la combinación perfecta. Los juegos que ya han salido en PlayStation 2, PlayStation 3 y ahora PlayStation 4 ofrecen una profundidad increíble y centenas de horas de juego. Perdón, capaz me equivoque y si me equivoco me lo podés decir tranquilamente. ¿Es un GTA pero más...? No, no es un GTA, o sea, es un mundo abierto porque tenés escenarios que podés recorrer y misiones que podés encarar de distintas maneras en el clima que vos quieras. Pero yo diría que es más que nada una especie de juego de rol porque Kazuma lo que hace es ganar experiencia con el combate y mejora las habilidades. Tiene encuentros aleatorios como en un Final Fantasy y se juega, digamos, a la hora de combatir como un Virtua Fighter, lo cual es un bolazo. Bolazo, lo quiero. Después para los nostálgicos tenemos un tapado, tapado porque nadie lo esperaba. Se lo atribuyó, se lo atribuyó. Para los nostálgicos. Para los nostálgicos. Se trata ni más ni menos que Double Dragon 4 que es raro por dos situaciones. Primero porque ya existe Double Dragon 5 que es un juego de peleas, uno contra uno, muy bizarro y mutante. Y en este caso, digamos, es la compañía que lo edita, es Arc System Works. Son los responsables de sagas como Black Blue, como Guilty Gear. Son juegos de pelea muy, muy conocidos. Y en este caso vamos a tener una especie de revitalización de la franquicia con entornos 3D. Lo único que les digo es que el juego va a salir 10 dólares. Con lo cual... Van a tener que medir las expectativas. No sé qué tanto esperan este beat'em up, que es un clásico. Ese te iba a preguntar. Es un beat'em up que hay más modalidad que el que va a salir de Power Rangers. Claro, es los clásicos de peleitas de costadito. Me encanta. Como decíamos en los pichines cuando éramos chicos, bueno, Final Fight, Captain Command, grandes exponentes, bueno, esto va en ese ritmo. Bueno, yo creo que por 10 dólares es culpable. Sí, para pasar un rato con amigos, compartir el consola, compartir sillón, porque estos juegos son para jugar en el mismo sillón, no para jugar online. Lo compramos y lo jugamos acá. Lo jugamos acá, en esta tele que tenemos en este maravilloso estudio. Y finalmente el plato fuerte. Yo creo que el plato fuerte es recién nivel 7. Es un juego que continúa después del 6, no solamente por la numeración, sino porque la historia transcurre después de los sucesos del 6. Aunque es un renacimiento para la saga. Ok. Es un juego que se juega en primera persona como Playbill Teasers. Playbill Teasers, perdón, es este juego de Hideo Kojima que fue cancelado, que fue una demo que generó mucho curor. Se suma a la tendencia de los juegos de terror en primera persona. Ok. Y comparte algunas líneas de la trama con elementos como por ejemplo Umbrella y tiene señales clásicas de la saga como por ejemplo las hierbas para curarse, la resolución de puzzles y el combate. Entonces no es una saga que va a terminar, sino es como un resurgimiento. Es un resurgimiento. Se espera que continúe después de que se le va bien. Correcto. Lo que tiene de bueno este juego es que pueden jugar The Beginning Hour que es una especie de demo extendida que está disponible en todas las plataformas en donde va a salir el juego que es en PC, Xbox One y PlayStation 4. Con lo cual pueden tener un pantallazo muy grande y muy preciso sobre lo que va a ser la experiencia de Resident Evil que llegará a fines de enero. Ok. Tiraste tres títulos si estoy corto de plata y tengo que elegir uno, ¿cuál recomendás? Y eso va a depender de tu... No, vos, vos. ¿Cuál de qué recomendás? Yo voy por Resident Evil porque me interesa mucho, habiendo jugado la demo me interesa muchísimo. Pero bueno, si te gustan más los juegos que rinden muchísimas horas, Yakuza es sí o sí. Mi elección, Yakuza. Y si sos más de la pizza de menos de 50 pesos, bueno, anda y comprate el Love Dragon y compartilo con amigos como se hace con esas pizzas generosas. Perfecto. Tenemos los lanzamientos de enero, nos vemos dentro de 15 días, ¿verdad? 15 días. Gracias, Gey. Nos vemos.